Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, Mario de Nutrición en todas las redes sociales Así que sígueme Y bueno, hoy venimos con un vídeo diferente, ahora habéis podido ver el título de la imagen Bueno, diferente no, ya he hecho varios así Y es que hoy vengo con un día en mi alimentación, en mi vida, completo un vídeo blog de todos días Aunque ya son las 10, he estado trabajando, eso no lo he mostrado Hoy os voy a enseñar toda mi comida, parte de mi día, de mi entrenamiento, de mi rutina Hoy es un día que lo dedico concretamente para crear contenido, para estar aquí en sí Hay otro día que lo paso en consulta, hay otro día que lo paso de fiesta, hay otro día que lo paso viajando Así que nada, con un día completo en mi alimentación, lo primero que voy a hacer es desayunar ¿Vale? Que tengo hambre, ya tengo mucha hambre, ya he pasado dos horas y tengo hambre, por su culpa Así que nada, vamos a desayunar un poquito Y hemos venido a desayunar al cafetín de Alba, que lógicamente es un sitio donde se come tostadita Desayuno, venienda, postre, drogues, grays, aquí con mi familia también, Alba Opciones recomendables, ¿vale? Siempre aquí que tenemos Mirad, esta es la carta, algunas de las tostadas, frutales Que me voy a pedir hoy para desayunar la campera, que lleva humo de cintura negra, requesón, con frutura cabaza Y la andaluza, carapín, mirad por aquí más, la recomendable, que esta es la primera que sacamos de todas El pimiento, la de jamón, brutalísima Que si no sabéis dónde está, pues está en Cartaya, ¿vale? En mi pueblo, en mi zona, no haría ni madre, ni nana, todo Que si queréis comer tostadas recomendables y brutales, o sea, lo mejor que vais a encontrar, ya sabéis Y bueno, aquí estaría el desayuno, las dos tostadas Esta es la de humus de aceituna, con requesón, confitura, calabaza Y esta es de salmorejo, huevo y jamón Esto café con leche, bien cargadito, rico Y ya estaríamos con el desayuno Esta brutal Es que esta no la había probado, esta nueva Brutadísima Así que nada, desayuno y después nos vamos a entrenar, a darle duro Ahora vamos a darle caña de entrenamiento aquí con Paula Vamos a trabajar el hombro y también voy a trabajar el bíceps Yo voy a darle caña a ambos Y ahora vamos a empezar con el hombro, seguramente lo trabajamos super serie Es que no sé si miras el espejo aquí, me rayo Nada, vamos a darle caña Vaya look de MyProtein, eh O sea, lo tenéis en la web de MyProtein La verdad, la calidad de MyProtein es increíble O sea, increíble, increíble Os cuento Mario MP siempre MyProtein Lo tenéis abajo en la descripción, vale Vale, primer ejercicio, vamos a trabajar en super serie El hombro, importante, vale Que la mancuenda vaya prácticamente ahí, a la altura del hombro Y suba, recto para arriba No llega a tocar la mancuenda y meter el hombro para adentro, sino, recto Hombros super serie con un curso de bíceps Así que bueno, vamos a darle duro Cuando se viene a entrenar, se viene a entrenar Que mucha gente viene, pero viene a darse el paseo Y a ver la máquina, que tal de bonita está Si va a entrenar, ir a entrenar Y a entrenar Ok, siguiente ejercicio Elevaciones laterales, vamos a hacer super serie con martillo Siempre importante aquí Este ejercicio de hombros La muñeca no sobrepase la línea del codo Fijaros, por debajo de la línea del codo Siempre, es importante para trabajar bien la cabeza del hombro Vamos a hacer ahora, martillo Porque mucha gente trabaja el hombro, vale Ya lo decía, si no estás trabajando bien el hombro Hazlo así, ya veras como lo vas a notar Importantísimo Lo más importante es focalizar lo que estás entrenando Si no te entras lo que estás trabajando No sirve de nada, no sirve de nada levantar piedra Levantar por levantar, si no Entrar de manera eficiente y correcta Así que bueno, entrena Este ejercicio Elevación frontal, es más contumado Estaba trabajando bien la cabeza y el hombro Frontal, ahí tirando hacia arriba Y ahora lo vamos a hacer super seriado con un cool Ok, siguiente ejercicio Atraja un poco el hombro posterior Hay pájaros en la máquina Focalizando siempre donde queremos trabajar Apretando, ahí, perfecto Y esto como si fuera una bisagra ahí Quieta, no estirada porque si no trabajas ahí el tiempo Movimiento en conjunto, ahí bastante bien Y ahora vamos a hacer el conjunto ahí bíceps en polea Que por cierto, espero que el copyright No me salte con la música aquí de fondo, espero Curve de bíceps en polea, la polea Sirve muy bien para trabajar bici, bueno, cualquier grupo muscular Pues siempre mantiene en tensión, ahí Y ya estás presionando para abajo muy bien La polea viene siempre increíble Y bueno, pues el entrenamiento Ahora ha venido a comprar, hace la compra de casa Y mirad lo que llamo de momento aquí Pavo, hamburguesa de pollo que está bastante bien Ternera, chocolate puro Tomate, calabacín, cebollino Platana canaria Kaki Ay, ¿qué ha pasado ahí? Oye, ahí te doy yo Kaki, que ya han llegado la temporada Kaki Me flipa, o sea, me encanta Igual que la esprimolla Para ensalada también, que me gusta los protes tiernos O sea, la lechuga y eso No sé, pero no me encanta Hubo también por ahí He comprado este queso también Que está en la zona ahí de queso Que pone ahí, mirad, como lo enseño Como el queso no es tu premiado No tengo ni idea, pero yo he visto el cartel Y digo, bueno, ya que estamos, vamos a comprarlo También los yogures ricos en proteínas Que ya no traen los de chocolate Pero estos también están bastante ricos Es naranja y melocotón, creo que era, ¿sí? Sí Granada, frutos rojos y de arándano Básico, indispensable Está muy enganchado esta mezcla La macellona de verduras Y es súper rápido, práctico Cuando llegamos con prisa Que siempre vamos al limite, la verdad, de tiempo Imagínate Mi vida es un puto caos de tiempo Pues aprovechamos Maíz Maíz Tío, yo quiero lata pequeña ¿Dónde están? Que bueno, ya hemos comprado Y estamos aquí hablando con ella Que realmente, eh, a ver A mí no me pagan ni mucho menos Lidl Pero es el supermercado más barato de comprar Eh, compran Lidl No sé cuánto te puedo ahorrar Pero te ahorras un dinerillo A mí es porque me gusta también mucho comprar en Lidl, la verdad Pues compra Pues entrena Pues maña liado con birra Aquí Es que ya habréis visto Esta bebida 5 calorías por cada 100 mililitros O sea, esta bebida 12 calorías te aporta Y aquí veis los valores 0,1 de grasa 1,2 de hidrato carbono Y de los cuales azúcar 0,8 Proteina 0 O sea, es una bebida que se hace con agua Azúcar de caña Té verde ecológico Y el cultivo de la kombucha Y lúpulo Lógicamente para este sabor de con birra ¿Qué se parece a la cerveza? Eh, lo que pasa Es que no sé si la veréis Mira, si ¿Veis? Aquí abajo al fondo Lo que pasa es que la fermentación de la bacteria Se que se alimente del azúcar Que se le añade y del té verde Para crear lo que es en sí la bebida Al igual que por ejemplo Una cerveza se le añade Para que se fremente O un yogur O un kefir Y se alimenta de esos ingredientes Por decirlo, esto no tiene azúcar Porque ese alimento de la bacteria Es el azúcar y el té verde Que hace que desaparezca Eso hay que entenderlo Y es fisiológico Y eso es naturaleza pura y dura Sí, nada, con birra Aquí ahora mismo al solito Despejándonos Y ahora comer Que tenemos ahí la propia comida Ahora la enseño Y comida de hoy Bueno, segunda comida El primer fue el kaffirin Patatas hechas en la freidora de aire Que mirad como quedan Brutalísimas Queda increíble Y filetes de enera Primero el ñojo Que es mucho más limpio en grasa Aquí al solito Que nos den un poco de vitamina D Seguramente he tomado de postre No sé, un yogur o una fruta O algo así Y al final de postre Ha caído un chocolatito El que me he comprado antes Que está riquísimo Y que por cierto Ahora viene ya época de invierno De que bueno Aquí en mi zona sí que sabe más el sol Pero importante Tomar por lo menos Media horita el sol Todo de bien Sobre todo en zona de la muñeca El cuello El culo Pero no lo están en el culo Aunque sí Aquí me podrías sentar a tomar el culo Pero actualmente La mayor deficiencia A nivel de población general Es de vitamina D Simplemente por nuestros hábitos También influye a la alimentación Porque tu asociación no será adecuada Muchos factores Pero uno de ellos Muy importante es el sol La gente hoy en día Que si el trabajo de a casa Que se va a un gimnasio o dentro Y no tomar el sol Y eso Deficiencias Y la vitamina D es súper importante A nivel hormonal En el sistema inmune En el sistema nervioso A nivel muscular O sea También los huesos En tus dientes En esa calidad Por eso es súper importante Y la vitamina D ya sabéis Actúa como una hormona Como tal O sea es súper importante Tomar el sol 30 minutos al día En los momentos principales del día En verano no te pongas a dos Vitamina D Indispensable Un poquito al sol Te da para depresión También importante El chocolate es rico Así que nada Y mirad con quien estoy ahora mismo En el vídeo Con quien Con quien estoy Con este aparato Que me va a acompañar Al Carrefour A comprar ciertas cosillas Que lo dicho Fuimos al líder Y ahora vamos a Carrefour Ah por aquí Y también ahí con Paula Vamos a comprar ciertas cosillas También producto de Carrefour Los yogures proteicos Ya que de chocolate Del líder Que me encantaba No lo están trayendo No sé por qué No sé líder Que te pasa Igual que los helados proteicos Lo está trayendo Así que bueno Vamos a buscar ciertos productos Y también seguro Que Arbarito quiere que me compre algo Espero que no me diga chuche Y le compraré un plátano Que realmente también Venimos para acá Y también a Mercadona Para crear contenido Para crear vídeos Para mi Instagram Que si no me seguís sígueme Pero concretamente Venimos para eso Y para crear contenido Que esta es una de mis facetas Del día O sea venir para los supermercados Aparte van a comprar Para grabar contenido para ustedes Va vamos Que la última vez Le hicimos una foto Y no sonreíste Y no sonreíste Y no sonreíste Y mirad Al final que hemos comprado ¿Qué hemos comprado por ahí? ¿Qué estás comiendo? Una pera Una manzana Otra manzana Está rica o no la pera Mira también he comprado Este yogur de caramelo Cuidárbaro De caramelo Que están brutalísimos O sea me encanta Los de chocolate Que esto también le habréis visto en mi perfil Que también son rico en proteínas Están brutalísimos Esto es un mousse Está increíble Tengo que enseñar esto Mirad el cielo como está aquí O sea mirad esta maravilla Es que y la tranquilidad Segundo entrenamiento del día Va a ser pádel Ahora me estoy vistiendo al pádel O sea es que a mi me da una picada Vamos a jugar al pádel Y así nos movemos también un poco Nos mantenemos activos Aunque bueno no he parado un todo el día Que si entrenamiento Que si para arriba y abajo Comprando el supermercado Vídeo y todo Pero bueno ahora toca entrenamiento de pádel Con un amigo que me va a dar caña Un momento aquí con mi amigo Quique Que nos está entrenando Nos está enseñando Un momento cardio Con Pablo también La verdad es que me están vistiendo bastante todo el pádel A ver soy un novato Completamente novato Pero muy novato Lo sé tengo que aprender mucho Pero me comprometo a que voy El ruido y el tranquilo Vale el ratillo de pádel es terminado La verdad es que está guay intenso Me lo estoy pasando a cada vez más grande Y nada ahora vamos a por la cena Cuarta comida Porque la manzana me la he comido Si a mitad de la tarde Y cuarta comida doy Y mira lo que voy a hacer Voy a hacer espinacas Con la freidora de aire Que quedan brutalísimas Esto son con aceite y sal Vale la freidora Que voy a meter ahí Atún este de Mercadona Que está muy rico el congelado este de atún Y mira que soy de atún Pero la verdad es que está bueno Y voy a hacer una tortilla francesa La bolsa voy a hacer enterita Esto y también de postre Que voy a meter también hidratos Que os lo enseñaré Que va a ser una gacha de avena Que me encanta ya lo sabéis Pues gachita de avena Vale he cambiado de opinión Bueno el atún si lo estoy haciendo ahí Aquí las espinas que ahí llevan profeso Y voy a cambiar de opinión Porque me voy a hacer simplemente Un huevo planche para mí Pero para que salga bien Bajáis el fuego Bueno lo tengo harto Bajáis un poco el fuego Y lo tapáis Y simplemente va a salir de ahí Como si fuera un huevo frito Y así está ya tremendísimo Veis Y así quedaría Cogientita Y esto está brutal Lo digo en serio Simplemente aceite y sal Fritura de aire Es increíble Así que esto por aquí Acompañando el huevo El atún Aquí también Y ahora también Que será una buena ingesta La gacha de avena Con proteína de suelo Así porque bueno Proteína de media poca Cumplimos un poco más Cenita Y bueno ahora os enseño el postre Vale y el postre Gacha de avena Voy a utilizar harina de avena Sabor vainilla Puedo utilizar copo de avena también O neutra Bueno le voy a echar aquí 60 gramos Concretamente Si no me voy a atrever Le he echado 60 gramos Y mira tío Si era lo justo Bueno me quedo un poco ahí Voy a echarlo todo No lo animario Échalo Vale pues 60 gramos Y también ahora proteína de suelo Aquí tengo varios sabores Cual he hecho hoy Caramelo salado Chocolate con nueces Este es como Kinder Brutal He hecho chocolate brownie Esta es la de café caramelo Que también está increíble Que ya sabéis Mario BP Código de descuento En toda la web ¿Vale? Siempre tenéis descuento Creo que actualmente hay un 38% de descuento en toda la web Yo os recomiendo siempre pregar proteínas Esto de un kilo De un kilo y tenéis varios sabores Y así ha sido una diferente receta Que yo la utilizo la proteína de suelo Para hacer recetas O sea ya lo sabéis y me conoceréis No me la tomo más batido casi nunca Así que una estupada alternativa es eso Para crear recetas como esta Que está increíble Y os juro que esto es una maravilla Ahí va Un cazo Y ahora lo único es echarle agua Más o menos 200 mililitros Pero bueno Que lo cubra Mezclamos toda la mezcla Ahí va Más o menos Y ahora le damos unos 45 segundos ¿Vale? Al microondas Lo sacamos Lo removemos Otros 45 segundos Ahora os enseño la textura Ahí tiene que quedar Lo mezclamos todo bien primero Mira le he dado eso Unos 45 segundos más o menos Lo saco bien que queda una textura Un poco ya sólida Lo quitamos de las paredes Para que no se que haga por las paredes nada más Lo mezclamos todo Ahí va Y ahora Vamos a la cuchara Otra vez Ver el tiempo Ahí va Ahí va Y yo creo que más o menos O sea el tiempo clavado Un minuto y medio Mirad la textura que quedaría Ahora he mezclado un poquito todo Es más Yo lo dejaría incluso Lo quitaría un poco antes Y esto lo juro Por lo que yo más quiero Que esto está brutalísimo Lo he hecho incluso Lo quitaría un poco antes Se me ha pasado un poco Porque estoy con el vídeo y tal Este sería mi día de hoy el completo Ya sólo queda esto Y dormir Que también es importante Descansar Necesario para reparación muscular Para tu sistema nervioso muscular Todito Descansa, duerme ¿Vale? Soy una marmotilla de vez en cuando Pero no demasiado No todos los días Un poquito Siete horitas Ocho No más Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este vídeo Si os gusta este tipo de contenido Lógicamente se agradece Si me gusta Que compartáis Si me han manchado Pero no pasa nada Yo soy Mario Mario Tiro y Tifan En todas las redes sociales Y por supuesto Nos vemos en un próximo vídeo Chicas o chicos Recomendable Bueno, pero esperáis Que me voy a comer también un kaki Me he quedado con hambre Es toda la gula de la noche La primera que voy a poner un kaki Después del año pasado Y yo me he quedado bueno